Unas manifestaciones inéditas en Bucarest desde la caída del comunismo. Las cifras que da la televisión pública romana son enormes. 150.000 personas han protestado en la capital contra el decreto ley aprobado por el gobierno que despenaliza ciertos delitos de corrupción. Esta es una increíble muestra del enfado popular de unas personas que piensan que han sido engañadas. Este gobierno les ha decepcionado. Este gobierno socialista llegó al poder hace un mes y en solo un mes ha conseguido sacar a la calle a decenas de miles de personas una masa sin precedentes desde la revolución. El decreto ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país y provocado las mayores protestas callejeras desde 1989. Nunca pensé que fueran capaces de una cosa así. Siempre he pensado que las leyes son producto de la lógica y el sentido común, pero ahora veo que estaba equivocado. Muchas de las personas que han participado en la manifestación pedían anoche la dimisión del primer ministro, Grindiano. La oposición de centro-derecha ha anunciado una moción de censura. No queremos que dimita el gobierno porque han prometido muchas cosas a los votantes, cosas muy importantes que queremos que ocurran. El decreto aprobado de urgencia despenaliza el delito de corrupción si el perjuicio ocasionado es inferior a 44.000 euros. Durante la protesta de Bucarest se registraron incidentes violentos aislados.